Muy bien, chicos, entonces, como les decía, el día de hoy es un repaso. Ya les expliqué a ustedes, ¿verdad?, cuáles los lineamientos ahorita para poder trabajar. Entonces, la primera pregunta va, entonces, dirigida a Ashley y a Juan Miguel. La número uno dice, ¿qué nombre tiene la narración extensa en prosa que puede ser real o ficticia? Por favor, primero que levante la mano. Tiene la palabra. A ver, Juan Miguel. La novela. Correcto, muy bien. ¿Puedo repetir a quién iba a jugar? Es que se me trabó, que va el gato. Con Ashley, porque como no está Sofía, entonces le tocó con Ashley, ¿sí? Entonces, chicos, por favor, cuando vayan a contestar en la prueba el día lunes, si yo les pregunto esto, miren, solo así ven, novela, punto. Y no, recuérdense, iniciar con maízcula y terminar con punto, ¿sí? Ok, ahora la siguiente pregunta va dirigida a Matías y a Brittany. Dice, ¿cuáles son los elementos principales de una novela? A ver, Brittany. Son las acciones, el espacio, los personajes, el tiempo y el narrador. Muy bien, correcto. Bueno, entonces, por favor, bajemos la manita, los que tenemos levantada la manita. Lo voy a anotar ahorita aquí para que lo vayan copiando. Acciones, espacio, personajes, tiempo y narrador. Ah, pero los voy a colocar aquí. Vamos a ver, aquí. Solo permítanme. Para ir avanzando, si no, no, ir avanzando aquí. Ok, ahora acá les voy a resaltar. Ahí está. Ahora sí, la número tres. Pues, esta pregunta es para Saúl y Astrid. ¿Cuál es el nombre que se le da al lugar donde se desarrolla la acción de la novela? A ver, Saúl. Espacio. Correcto, muy bien. Aquí lo voy a colocar ahorita, permítanme. Espacio. Por favor, si no estamos, solo permítanme. Ok. Ahora, serie número dos, dice, indica si los enunciados son falsos o verdaderos. Ok, vamos a ver, la siguiente pregunta va dirigida a Valerie y Ariana. La estructura de la novela es inicio, nudo, desenlace, falso o verdadero. A ver, Ivana. Verdadero. Correcto. Muy bien. Colocamos solo, miren, por favor, si viniera una serie así, solo colocan la V en mayúscula. Bueno, sin punto, ¿verdad? Perfecto. Ahora, vamos con Leslie y Josué. En el nudo se narran las situaciones conflictivas. Falso o verdadero. A ver, Leslie. Verdadero. Correcto. Muy bien. Vamos ahora con la siguiente, por favor. Sería para Luis Eduardo y Santiago. Las novelas, según su forma, pueden ser autobiográfica, pistolar y dialogada. A ver, Luis Eduardo. Verdadero, Luis. Correcto. Muy bien. Muy bien. Ahora, vamos con la serie número tres. Puedes bajar tu manita, Luis Eduardo. Gracias. Ahora, dice, escribe aquí la definición de los siguientes conceptos. Entonces, ahorita, ahorita, por favor, está entre Nayeli y Andreas y, ah, pero Isabela no entró, ¿verdad? Entonces, sería entre Nayeli y Hillary que me digan que es una biografía. ¿Sí? A ver, ¿quién tiene ya la definición ahí? A ver, Hillary. Espere, mis, espere, espere, espere. Ah, no, no, no. Entonces, si no, no vale. Bueno, vamos a ver, pues. Si ya, eh, si Nayeli lo tiene. Estaba todo trabado. ¿Repaso lo que está ahí? Ya, ya, pues, entonces. Permítame, permítame, no, permítame. Vamos a hacer lo siguiente. Por favor, eh, voy a cambiar la pregunta, por favor. ¿Por qué, mis? Ah, sí, porque de ahí las dos. Ya lo había encontrado. A ver. No, pero por eso. Vamos a ver entre las dos, por favor. Nayeli, baja tu mano. Bueno, ya. Tranquila, tranquila. A ver. Bueno, recuérdense que esto, eh, permítame. Bueno, miren, pues, entonces, ya teníamos, ¿verdad? Que biógrafo es la persona que redacta la biografía y autobiografía. Es una biografía escrita en primera persona por quien vivió los hechos, ¿sí? Ok. Entonces. Vamos a darle. A ver, voy a preguntarle ahorita, entonces. Ah, vuelvo a ver, vamos a ver quiénes no tienen punteo. A ver. Ashley, Brittany. Brittany, entonces, ¿qué es un retrato? Ashley, Brittany. Un retrato. Es como que. Activen la manita, si no, no. Ay. Perdón. Brittany o Ashley. Entre las dos. A ver, Ashley. Ya. Lo que pienso yo que es un retrato, creo que es como que. Como un cuadro, algo así, o no sé. No, pero a ver. Sí, pero a ver. Es que no tengo como. Va, pero y no, por eso te dijimos que tenías que tener tu libro ahí, pues. Bueno, Brittany, ¿no? Bueno, entonces, ahora le voy a lanzar la pregunta, la misma pregunta de retrato a. Permítanme. Arianna y Josué. Arianna y Josué. A ver, Arianna, ¿cuál es la respuesta? Es un texto corto en el que se describen las características físicas y psicológicas del personaje. Correcto. Muy bien. Vamos a ver entonces, aquí lo voy a anotar. Es un texto corto en el que se describen las características físicas y psicológicas del personaje. Muy bien. Ahora, entonces, ahí tenemos y. Ah, bueno, todavía nos falta aquí, ¿verdad? La siguiente pregunta se la voy a lanzar a. Isabela y Hillary, que es una biografía. Pero levante la manita, la manita, la manita. Aquí se ve la manita. Hillary. Ok, Miss, la biografía es, dice, los hechos son errados en la primera persona, ya que el protagonista cuenta con su propia historia de vida. O sea, su propia vida. Muy bien. Vuelvelo a repetir, por favor. Ok, los hechos son errados en la primera persona, ya que el protagonista cuenta su propia historia de vida. Lo voy a poner en otras palabras. No, no, no. Es cuando la persona narra. Ah, pero esa sería, a ver, estamos hablando de biografía, ¿verdad? Ajá, esa sería la autobiografía. Ah, sí, es la biografía. Perdón, la biografía. Oh, sí, la biografía. Perdón, Miss, ahorita se la digo. Bueno, la biografía. La biografía es cuando las personas hablan de su vida, Miss. Pero en ese caso siempre sería la autobiografía. Entonces, miren, pues aquí sería, narra. La vida de la persona. De una persona. Ajá, o sea que otra persona lo hace. Lo voy a anotar aquí. Es cuando, es cuando, es cuando otra persona narra la vida de una persona. No, es cuando una persona sería ahí. Es cuando una persona narra la vida de otra. Ok, ahí estamos, muy bien. Ahora, vamos con lo siguiente. Serie 4 dice, realicemos lo que se pide en cada oración. Entonces, ahorita le voy a preguntar a. Génesis y Alejandro. ¿Cuál es el adverbio de la siguiente oración? El dinero está dentro del sobre. Génesis. ¿Él? No. Muy bien. Siguiente pregunta. Esta va para Luis Macario y Ashley. Indica cuál es el adverbio en la oración. Seguramente volveremos al colegio. A ver. Luis Macario y Ashley. ¿Quién tiene la respuesta? ¿Cuál es el adverbio de la oración? Seguramente volveremos al colegio. No. Bueno, entonces la siguiente pregunta. Esta va para Matías y Astrid. ¿Cuál es la pregunta, mis? A ver, por favor, escuchan bien. ¿Qué oración es la que está redactada correctamente? ¿A rebosar vengo yo o llenaron mi vaso a rebosar con agua? Matías. En el ser. Es que mis están en el 1, 2 o 3. Es que como mis se me trae, parece como todo borroso. Ay, Dios, chicos. Mis, no puedo decir. Por favor. A ver. Por favor, mis. Mis, ¿arribosar vengo yo? Mis, ya, por favor. Sí, sí, por favor. Déjame, Matías. Astrid. Llenaron mi vaso a rebosar con agua. Ok, entonces, Matías había dicho a rebosar vengo yo. Llenaron mi vaso a rebosar con agua. Bueno, entonces le voy a dar ahorita el punto a. Vamos a ver, 9. A Astrid. De igual manera. Vamos a ver, Juan. La siguiente pregunta es para. Josué y Santiago. Indica cuál es el adverbio en la siguiente oración. El dinero está dentro del sobre. A ver, Santiago. Santiago. Muy bien. La siguiente pregunta es para. Permítanme. Es para Hilary y para Alejandro. ¿Cuál es el adverbio en la oración? Seguramente volveremos al colegio. Hilary. El adverbio sería. ¿Cómo era la oración? Ah, bueno. Sería seguramente, Miss. ¿Correcto? Sí. Otra vez. Muy bien. Vamos a ver. Yo creo que por aquí tenía. No. De todos modos voy a lanzar ahorita otra pregunta. Solo permítanme voy a. Ay, perdón. Para que vayan copiando porque ya nos queda poco tiempo, ¿sí? Ahí está. Ok. Vayan copiando ahí, chicos. Por favor, vayan copiando. Me dice, esto vale puntos que solo voy a la serie 1. Ustedes, miren, ustedes denle porque. O sea, la importancia que tiene esto es de que les va a servir para poder repasar. Tienen que estudiar en su libro, pues. Pero esto también les ayuda a ustedes también para repasar. ¿Sí? Permítanme, solo voy a. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora son ni veinticinco, bueno, si no. No, no, no. Ustedes no van a estar afligiendo. Ah, la mis. O sea. Y no lo pueden subir en un modo. Y ustedes prestaron mucha atención. Ay, Dios. Y no lo pueden subir en un modo. Alarán, permítanme. No, no. ¿Puedes salir el arbolito? Sí, miren, pues. Sí, eso es lo que puedo hacer. Voy a ver si puedo. Ah, pero si me salgo de aquí, creo que les quito la pantalla, ¿verdad? No. Yo lo podría subir, pero hasta después que le dé clases a cuarto primaria. Me hiciste una pregunta. Sí. ¿Puede quitar la grabación? Ah, claro que sí. Sí. Ah, claro. No. No.